Tema número 2. Liderazgo adaptativo y los valores organizacionales. El liderazgo adaptativo constituye una oportunidad de ayudar a las comunidades a través de desafíos e ideas con el fin de buscar soluciones a problemas existentes. Según vos, el liderazgo es una interacción entre dos o más miembros de un grupo que usualmente implica estructurar o reestructurar una situación. Las percepciones y expectativas de los miembros, los líderes son agentes de cambio, personas que afectan a otros más de lo que son afectados por los demás. El liderazgo ocurre cuando un miembro del grupo modifica la motivación o competencias de otros en el grupo, es decir, que gracias a esto existe un vínculo llamado conexión con valores entre el líder y su equipo de trabajo, o entre la organización y la población que va a dirigir. La relación que se establece a partir de esta experiencia se adquiere una consistencia mínima necesaria. Para que la labor grupal alcance una realización y bienestar tanto individual como colectivo. Por esto, según Borns, el liderazgo como el proceso en el que líderes induce a sus seguidores a actuar por ciertas metas que representan los valores y las motivaciones, los deseos y las necesidades, las aspiraciones y las esperanzas tanto de líderes como de seguidores. El genio del liderazgo radica en la manera en la que los líderes ven y actúan siguiendo los valores y motivaciones de los seguidores y de los propios. Los valores constituyen la estructura de liderazgo. De aquí que existen dos tipos de líderes en las organizaciones. Primero, están los que siguen el camino desde cero. Son los que se llevan todo. Mientras que los que siguen el camino de lo deseable son los pilares de sus organizaciones. Los valores humanos se encuentran en el camino de lo deseable y constituyen la estructura profunda de la conciencia que determina todos los valores. Los valores humanos constituyen las bases invisibles de los valores organizacionales. Y lo que realiza el líder es nutrir, aportar y hacer que estas bases avancen. En el liderazgo adaptativo, cuando se construyen relaciones en una organización, es impensable que los líderes logren un consenso total, dado a que en toda la comunidad de personas van a existir voces disidentes y desacuerdos. Si los líderes intentan atacar cualquier punto de vista diferente al suyo, lo único que conseguirán será construir enormes muros de resistencia. Cuando existe una conexión con valores, se cuenta con equipo y personas comprometidas, gracias al liderazgo adaptativo porque se habla de la importancia y la autenticidad de integrar estos valores en los modelos de liderazgo como características básicas de un líder para generar confianza entre el grupo. Los líderes que a pesar de los obstáculos priorizan la transparencia, la ética, el respeto y la honestidad en sus funciones con los demás son personas con valores que motivan el trabajo y crean grandes equipos. Son líderes que inspiran, desarrollan talento, generan confianza, autonomía, porque hacen que las personas den todo lo mejor de sí y están en constante aprendizaje, dan reconocimiento y se rodean de talentos que hacen brillar aún más la hoja de ruta a seguir. Además, son personas con una claridad en la toma de decisiones y como base en el beneficio común. Para conocer la diferencia de aquello que no hace parte de un liderazgo adaptativo, es importante conocer un poco sobre la perspectiva de Diego Peralta. Es un profesional de las ciencias de la computación, de la Universidad Autónoma de México, quien se apasionó por el liderazgo y el desarrollo personal, razón por la cual creó un blog en el que comparte, a partir de sus experiencias de vida y lo que ha logrado aprender, cómo convertirse en un verdadero líder, donde afirma que no es suficiente tener un amplio conocimiento en un área de estudio, sino también hace falta generar habilidades de convivencia, de transformación, de trabajo en equipo y ante todo, trabajar con personas que estén motivadas. Por ello, Diego Peralta se acoge bastante al pensamiento de Ronald Hayfitz, aclarando que el liderazgo adaptativo no implica una jerarquía de autoridad y que el líder no debe buscar tener un papel protagónico, donde solamente la última palabra es lo que se tiene presente. ¿Qué es un liderazgo adaptativo? Para esto se da a conocer cuatro principales características. La primera, el liderazgo no tiene por qué ser represor ni ególatra, por el contrario, debe ser servicial y transformacional. La segunda, no intentar alimentar una competencia, sino buscar que se genere la cooperación. La tercera, el liderazgo no es exclusivo para las organizaciones. El liderazgo adaptativo es algo humano. La cuarta, no es adaptativo cuando solo sobresale el mejor de un grupo, entendiéndose que el mejor del grupo es el más inteligente. Se busca que sobresalgan todos aquellos que son capaces de adaptarse emocionalmente para servir y guiar a las personas.